lupita green nos comenta que uno de sus conocidos al tomar una foto a su hijo detrás de él sale algo impactante vamos a verlo aleja lizano del salvador nos comenta que en la casa de su amiga los asustan frecuentemente que se oyen voces se mueven las cosas y se ven dos sombras una grande y otra más pequeña un día en el que le sacaron una foto a uno de sus hijos se deja ver la sombra más chica que sin duda impactante este es el documento y y y y y y Nuestro seguidor Charlie de Los Ángeles nos comenta que en una de las pasarelas donde participó uno de sus familiares sacaron varias fotos, cual fue ese asombro que en una de ellas entre el público apareció algo simplemente impactante, vamos a verlo Nuestra seguidora Isabel nos comparte su caso que es simplemente aterrador, nos comenta que hace más de 10 años vivía en una casa donde sucedían cosas terribles, nos cuenta que le es difícil describir los horrores de los que era testigo cada noche, dice que una aterradora mujer la atacaba mientras dormía al grado que se despertaba gritando y bastante lastimada, un día su hermana le tomó una fotografía y sin imaginarlo captaron a la aterradora mujer que acosaba constantemente a nuestra seguidora, vamos a verlo y y y y y y y y y Nuestro seguidor Diego Alfonso nos comenta que en una plaza de donde vive se cuenta la leyenda del niño atropellado, se dice que en el año 2003 hubo un evento donde falleció un pequeño niño, desde entonces se dice que aparece en las noches en ese lugar, un día sacase una foto con su novia en la parte de atrás captó a este impactante ente, vamos a verlo Nuestra seguidora Fátima nos envió el siguiente vídeo donde sucedió algo bastante extraño, mientras uno de sus conocidos enciende una fogata, algo bastante peculiar pasa volando frente a ella, vamos a ver lo que registraron. No se va a retirar esta madre, no wey. Vamos con el adorno. Nuestro seguidor Luis King grabó algo simplemente impactante en el cielo, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Nuestro seguidor Melz Melo nos envía el siguiente documento, nos comenta que en una madrugada el guardia de seguridad de una estación del metro de Monterrey comenzó a grabar un suceso bastante aterrador, un niño lanzaba gritos escalofriantes, pero en el lugar no había absolutamente nadie, nos cuenta que varias veces se llegó a escuchar esos gritos por la madrugada, pero nunca encontraron al niño que los producía, este es el documento. Gracias por ver el video ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba ¿Dónde es? ¿Bien? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Este es nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños, te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar, así como contenido del libro que hemos publicado en video, no dejes de tenerlo, sin más que agregar, bienvenidos a Pacigo Infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!